En la ciudad boliviana de Cochabamba surgió una iniciativa de entregas a domicilio que brinda trabajo a las mujeres. Se trata de Pink Delivery, un emprendimiento que busca también aportar a la equidad de género como lo señaló la gerente de la empresa Zulema Claros. Fue mi decisión ya que trabajar con puros hombres era incómodo para mí, entonces de esa manera decidí abrir lo que es Pink Delivery para que las chicas y ayudar también a las madres que no tienen trabajo, que no se ha afectado la pandemia puedan llevar un sustento hasta su hogar. En Pink Delivery se les brinda trabajo a las mujeres, en su mayoría madres cabeza de hogar, que necesitan de los ingresos en medio de la pandemia, donde la economía es dura. Una oportunidad para aquellas que la necesitan, como lo advirtió Alejandra Camacho. Es una forma de salir adelante ahora, creo que esta oportunidad que nos dan las mujeres de Pink Delivery, entonces es una forma de... La cuarentena para evitar contagios del nuevo coronavirus limitó las salidas a la calle y la circulación de vehículos, pero el Delivery, como se conoce en Bolivia por la palabra en inglés, tenía mayor flexibilidad de horarios durante los más de cinco meses que duraron las restricciones y se convirtió en una salida para muchas personas sin trabajo.